Padre Celestial, en este momento te presento a mi Hijo, para que tú lo cubres y lo protejas con tus santos santos, Señor. A mí me voy, vuelvo ahora. Ve contigo, mi Hijo. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de lo omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ya no son dos kilos, son dos toneladas. Y llamarle al menor que va a cantar la coordenada. Este va a cantar, te lo juro por mi mamá, porque si no canta la corbata colombiana. Ya me dio la luz por el norte de la aduana. A las once en punto, están descargando la tonelada. Es un barco grande con bandera americana. Eso está puro y sin corte de la mafia colombiana. Le caemos allá, vamos preparados. Porque hay par de chukidellos que también andan armados. Prendan los camiones, que hoy estamos coronados. El que caiga en la vuelta, pana, se queda tirado. Se queda baleado, muerto ahí en el piso. La vida de la calle, pana, trae sacrificio. Si vamos a hacer la vuelta, mi loco, lo quiero en quicio. Lo quiero zanahoria, que no me le den al vicio. Porque de mi lado, yo no quiero baja. Quiero total baja de la mafia americana. El que muere, pierde. Y el que vive, siempre gana. Le cosemos la boca al sapo. Por chivato, por vender la información. Acá por barato, mi chuki quieto ahí. Espera mi señal. Porque los contenedores, ellos los tienen que sacar. En ese momento, nos vamos a tirar. Vamos a entrar dando plomazos y todos nos vamos a llevar. Bruto, dale al otro, que te lleve aquí en el mar. Cuálter, dale al otro y mochale la yugural. Cuando escuches mi primer plomazo, ese es mi señal. De ahí vaya a panar. Échenle cojones, que pocholi bebo. Están parados entre entre los camiones. Dale pa' Santiago, que allá tenemos el clavo. Tenemos atrás federales, policía y cabo. Apague el GPS, que me sé todo lo atajo. Dale a vuelta en la rotonda y métete por aquí abajo. Dale por el monte, que el cielo está vigilado. Yo sé dónde habita un túnel que nos lleva al otro lado. Antes de salir, nos vestimos de rosado. Nos ponemos la faldita y nos agarramos de la mano. Y salimos así, como si estamos casados. Luego hacemos la llamada, estamos coronados. Estas son cosas que pasan en la vida real. Pero a ustedes no les llegan. Moisés, dale la luz a esta gente. ¿Qué es lo que es? Brutus, 037. ¡Wala! El pobre Rick. ¿Qué es lo que es, Chris? Jolo Marble Show. Brother Barber Show. La tarea angular. Ya ahora, controlando Barcelona. ¿Qué es lo que te controlao? ¡Pelicra! Cocho, dile a Nata, que le ponga esto a los tiguerones.